Este, no es la mente de esa bengala porque en la sala de donde pasamos por aquí había una bengala y yo ya estaba al máximo, tengo 6 Bueno, lo máximo que puedo cargar No, no, por ahí no Bien Debe ser por aquí Este lugar era muy prometedor cuando yo llegué Es una pena, desperdiciado mi talento Y sabes que no me gusta que se me oculta información ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario y no he podido acceder a él No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido si tú y Lingard me negáis el acceso Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos Sobre todo ahora que las cosas en la estación son tan precarias Me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes Consideradlo un aviso formal A ver si os queda claro, no tengo ningún problema Corto Casos trágicos, muy trágicos Lejos de los ritmos de la tierra El amanecer, la puesta del sol La mente tiende a perderse Casos trágicos, pero Morley Perdía demasiado tiempo cuidándolo No deberían haber venido aquí Ninguno de nosotros Eso es Por ese pasillo Me pregunto cuál de los dos Es esta ¿De algún lado? ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley Siempre la llevada encima Encuéntralo Atención Detectada violación de cuarentena en el centro médico Tranquila Estoy intentando averiguar qué es eso Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta Ese maldito androide con las dos alienígenas Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y es seguro Por ahora Mientras esa puerta no se abre Se abre Se abre Están en estas puertas Están en estas puertas Están en estas puertas Están en estas puertas